el presidente de méxico andrés manuel lópez obrador sigue sorprendiendo a todos los mexicanos ya que este mes de diciembre será un mes de inauguraciones y esto se ha logrado con el gran trabajo que ha realizado el presidente desde el inicio de su administración este sábado aterrizó una aeronave de la línea mexicana de aviación en el aeropuerto internacional abelardo l rodríguez ubicado en la frontera del país se trata de un vuelo de pruebas sin pasajeros que arribó a la terminal aérea ya que aún está en proceso los permisos de la administración federal de aviación y de la agencia federal de aviación civil la aeronave un boy 737 800 aterrizó en la terminal aérea de tijuana que forma parte de las 20 ciudades que cubrirá en su primera fase todos con punto de partida desde el aeropuerto internacional felipe ángeles de acuerdo con la información presentada por el gobierno de méxico las rutas que la aerolínea oficial manejada por el ejército mexicano son tijuana hermosillo ciudad juárez monterrey la paz san jose del cabo y mazatlán asimismo cubrirá las ciudades de guadalajara león puerto vallarta ixtapa acapulco oaxaca y huatulco en el sureste mexicana de aviación cubrirá las rutas de las ciudades de villa hermosa campeche mérida cancún cozumel y chetumal el presidente andrés manuel lópez obrador informó que el próximo 26 de diciembre se llevará a cabo la inauguración de la nueva aerolínea mexicana de aviación con esto el presidente de méxico le cumple una vez más al pueblo mexicano ya que siempre está buscando el beneficio de las familias del pueblo y sobre todo como el mismo presidente lo ha mencionado en repetidas ocasiones con el pueblo todo y sin el pueblo nada a través de la conferencia mañanera se ha anunciado las rutas de las cuales la nueva aerolínea estará realizando los viajes jamás se había visto este tipo de acciones por administraciones pasadas no cabe duda que méxico está viviendo uno de los mejores tiempos de transformación con base en la cuarta misión general del ejército y fuerza aérea que establece realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país el 29 de julio del 2022 el señor presidente instruyó a la secretaría de la defensa nacional de crear una una aerolínea una aerolínea para el estado mexicano el propósito que se estableció fue brindar servicios de transporte aéreo al alcance de todos con altos estándares de seguridad de seguridad de confianza y calidad estableciendo como prioridad impulsar el acceso de la población a diversos recursos sociales y riquezas culturales de méxico al ser una empresa del estado mexicano de esta manera la empresa se constituyó formalmente el 16 de junio de 2023 con la razón social de aerolínea del estado mexicano sociedad anónima de capital variable desde el inicio de sus operaciones esta aerolínea contribuirá a incrementar la conectividad y la cobertura de los servicios aéreos entre los diferentes áreas geográficas del país a través de la prestación del servicio público de transporte de pasajeros de carga y correo lo que representará un motor de crecimiento y desarrollo como toda aerolínea el primer nivel de primer nivel está está organizada con una dirección general dos coordinaciones que será la técnica operativa y la otra la logística administrativa habiéndose designado el primero de mayo de dos mil veintitrés como su director a un general de la fuerza aérea mexicana con amplia experiencia en el manejo de y administración de operaciones aéreas estableciendo sus oficinas centrales en la ex hacienda de santa lucía estado de méxico que está dentro de lo que son los límites del aeropuerto internacional felipe ángeles y se y sus bases principales será precisamente el aeropuerto internacional felipe ángeles y el aeropuerto que está en proceso de construcción el aeropuerto internacional felipe carrillo puerto en tulum quintana roma esta empresa está contribuyendo a la generación de fuentes de trabajo en nuestro país al haber creado ya 209 empleos directos para su operación en esta primera etapa y llegar hasta un total de 745 personas al momento que esté iniciando operaciones para su materia materialización se buscó el acompañamiento de una empresa de reconocida esta trayectoria de prestigio de amplia experiencia a nivel mundial por ello la compañía boing proporcionó este asesoramiento para elaborar el plan de negocios y continúa aún apoyando en la obtención de lo que es el certificado del operador aéreo y a la implementación de los elementos necesarios para el inicio de operaciones en relación con la flota aérea inicialmente se arrendarán 10 aviones boing 737 800 de nueva generación con sus respectivas tripulaciones los cuales serán entregados tres durante septiembre el 30 de septiembre será la entrega y los otros siete restantes el 30 de octubre del presente año estas aeronaves tendrán como rasgos distintivos como aquí lo pueden observar en el modelo a escala que aquí tenemos al frente tendrán esos rasgos distintivos que nos caracterizan los colores verde blanco y rojo símbolos de nuestra identidad nacional además se identificarán con el logotipo de la marca comercial de mexicana de aviación tendrán ahí la representación de nuestra bandera nacional también seguida de la marca y al frente del avión cada aeronave arrendada incluirá tres tripulaciones debidamente capacitadas y certificadas todos de nacionalidad mexicana de acuerdo con la normatividad vigente en materia aeronáutica integradas con piloto copiloto y sobrecargos los aviones tienen una capacidad de transportar 180 pasajeros y como particularidad los asientos serán de una sola clase lo que permitirá brindar un servicio de calidad con un costo accesible en promedio de conformidad a lo que está en el mercado estaremos o estamos calculando de 18 a 20 por ciento menos el costo de los vuelos será como ya mencioné un servicio de calidad a un costo accesible en su base principal como ya lo cité se ubicará en el aeropuerto internacional Felipe carrillo puerto en tulum con lo que se garantiza la puntualidad y servicios de calidad permitiendo con ello desarrollar la movilidad entre las diversas entidades federativas así como la creación la activación económica del del país aquí tenemos en la lámina ustedes pueden observar las 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 rutas que saliendo del AIFA estamos considerando para los lugares los aeropuertos de llegada que estamos considerando sea Cancún, Monterrey, Guadalajara, Tijuana, Campeche, Chetumal, Mérida, Puerto Vallarta, Iztapas y Huatanejo, Cozumel, Los Cabos, Hermosillo, Ciudad Juárez, Villahermosa, Huatulco, Oaxaca, Acapulco, Mazatlán, La Paz y León 20 destinos iniciales y que estos se irán incrementando aquí tenemos también en la lámina destinos que conformidad a los trabajos que se van a realizar de fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria también van a ser incorporados en los destinos aquí tenemos Apodaca, Tulum, Ciudad Istepec, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Loreto, Palenque, Nogales, Puebla, Tamuín, Uruapan, Matamoros, Colima y Guaymas estos estos aeropuertos necesitan pues tener las condiciones necesarias para poder recibir este tipo de aviones con el que iniciará las operaciones esta aerolínea del Estado mexicano. La venta de boletos estamos considerando que a partir del mes que entra, en septiembre, podrán estar ya disponibles. Se está creando también toda la infraestructura tecnológica para poder accesar a esos boletos. Finalmente, como conclusión de todo este trabajo que se ha desarrollado para la creación de la línea del Estado mexicano, la línea aérea que llevará el nombre de Mexicana de Aviación, pues esta empresa es viable, ya que la infraestructura aeroportuaria nacional garantiza su entrada en operación. Su funcionamiento incrementará la competitividad en el sector de la aviación, al contribuir en el crecimiento y desarrollo económico de México. También constituye una fuente para nuevas oportunidades laborales, además de ampliar las opciones de conectividad para el turismo nacional e internacional. Sus servicios serán de bajo costo al alcance de todos con altos estándares de calidad y de seguridad. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada, agradezco de todo corazón al señor presidente ese compromiso que hizo con los trabajadores a inicio, todavía en épocas de su campaña. Recordad, me tocó platicar en una ocasión con el señor presidente. Hoy les puedo decir que las palabras fueron convertidas en un hecho. Este acto de justicia social para los trabajadores de Mexicana de Aviación demuestra una sola cosa, que cuando el gobierno, a través de las políticas que ha implementado la actual administración y a través de un sindicato auténtico, libre, democrático, que tenga una verdadera libertad sindical y una representación democrática, lo único que trae como consecuencia es beneficio para todos los trabajadores. Hoy se cumplen casi 13 años, estamos a unos días de que se cumplan 13 años del cierre de operaciones de nuestra Mexicana de Aviación, en la cual se quedaron muchas familias, pilotos, y a los cuales les mando un fuerte abrazo y con mucho cariño, sin trabajo y sin sustento. Hoy lo que se demuestra es un acto de justicia social. Después, Aspa de México no puede dejar de agradecer y tiene el compromiso, tiene el compromiso, señor presidente, mi gran secretario, capitán general Montaño, compañera Luisa María Alcalde, compañera de lucha, tiene el compromiso de seguir abonando para ver de nuevo a Mexicana de Aviación, surcando los cielos. Sin embargo, tenemos que mencionar que también estamos de la mano y estamos muy interesados, maestro Marat, en que la verdadera representación de estos nuevos trabajadores también queden a través de una libertad sindical auténtica y democrática que represente en verdad los intereses de los trabajadores. El señor presidente nos ha demostrado que la lucha por las causas justas es el camino correcto. Le hemos aprendido y lo seguiremos haciendo desde Aspa de México. Muchas gracias y no sin antes, señor presidente, el día de ayer se comunicó conmigo uno de los pilotos o de los familiares de los pilotos más antiguos de Mexicana de Aviación. Y estas fueron las primeras salas que se hicieron de Mexicana de Aviación. Y en un acto simbólico me gustaría que usted fuera el primer piloto nuevo de Mexicana de Aviación, si me lo permite. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Claro que sí, señor presidente. Quiero darles la gracia al señor presidente y al gobierno federal por todo el apoyo que le están dando a todos nuestros compañeros. Ustedes recordarán que hace 13 años nuestros compañeros de la noche, de un día para otro, se quedaron sin trabajo. ¿Qué significa eso? Se quedaron sin dinero. Al otro día de que un empresario corrupto deja a Mexicana sin volar, nuestros hijos y nuestros familiares, se quedaron sin comer. Esa es la palabra. Se quedaron sin escuela, se quedaron sin transportación, se quedaron en la calle. Pero han pasado ya 13 años y esos 13 años no han sido tampoco de la noche a la mañana. Cada una de estas familias ha sufrido realmente muchísimo. Muchos compañeros se fueron a otros países, compañeros pilotos, supercarros, se fueron a otras naciones a buscar trabajo porque aquí en México no les dieron cabida. Donde teníamos la experiencia de componer aviones, de componer motores, de arreglar toda esa situación, nos quedamos también sin trabajo. 13 años han pasado y hasta este día estamos recibiendo justicia. Lo que quiero decirles es que también nuestros compañeros el día de hoy siguen sufriendo. Después de la pandemia tampoco han logrado trabajo y siguen sufriendo. Si podemos hacer un análisis y alguien escribe un libro, realmente los trabajadores de Mexicana Aviación son el grupo de trabajadores que más ha sufrido en México en los últimos años. ¿Pero qué es lo que esperamos en el futuro? Que realmente nuestros compañeros tengan trabajo. Pido de parte del Santas, del Sindicato de Tierra, señor presidente, que ojalá les puedan dar trabajo a nuestros compañeros en toda la República, desde Tijuana hasta Chiapas, desde Mérida hasta Mexicali, en toda la República que vuelvan a trabajar nuestros compañeros. Son compañeros especializados, tienen muchísima experiencia, desde tráfico, reservaciones, mecánicos, tienen experiencia y la nueva línea aérea Mexicana Aviación lo necesita. Nos da muchísimo gusto que ahora, después de muchos años, cuando ustedes vuelvan y levanten la cara y vean un avión y sepan que ese avión es de Mexicana Aviación. Y que no solamente se fue a la historia, no se fue al basurero de la historia, sino que otra vez está retomando el vuelo, no solamente en México, no solamente en Guadalajara y en Veracruz, sino en otras partes del mundo. Volábamos a Estados Unidos, San Francisco, Miami, Chicago, Nueva York. Volábamos a Canadá, volábamos a Cuba, a Venezuela, a Argentina y era una gran empresa que, desgraciadamente, un mal empresario y un mal gobierno la destruyeron. Queremos cooperar con nuestra nueva línea aérea y queremos que sea lo mejor para México esta nueva línea aérea. Quiero darles las gracias al señor presidente, al gobierno federal, a los secretarios que realmente nos han apoyado y nos han ayudado y que el día de mañana, otra vez, ustedes puedan surgir en los aires a Mexicana Aviación. Gracias. Fausto Guerrero Díaz, sobrecargo jubilado de Mexicana Aviación y presidente de la Asociación de Jubilados. Ese grupo que estuvimos en el aeropuerto trabajando, ese grupo que, apoyados por nuestro amigo Cresencio Morales, líder del Barzón Popular, en varias ocasiones estuvimos aquí afuera, tratando de llamar la atención del señor presidente, buscando el apoyo. Apoyo, que hay que decirlo fuerte y claro, los gobiernos de Calderón y Peña Nieto en todo momento sistemáticamente nos negaron, nos dieron la espalda. Hoy, señor presidente, este apoyo se cristaliza en la compraventa de los bienes. Esta compraventa de estos bienes va a traer como consecuencia, primero, el nombre de Mexicana Aviación volverá a surcar los aires, los aires de México y esperemos que del mundo, señor presidente. Y segundo, un beneficio para las más de siete mil familias que después de casi trece años de lucha recibirán un poco, un poco de este beneficio. Señor presidente, muchas gracias y no omito la ocasión para seguirle solicitando el apoyo. Los verdaderos responsables de este quebranto, Grupo Posadas y las zonas Cárraga siguen impunes. Traemos un expediente en donde llevamos a cabo una denuncia. Lamentablemente, después de tres años, este expediente no ha sido judicializado. Le pedimos el apoyo para que se dé continuidad y que los verdaderos responsables le devuelvan al pueblo lo robado. Señor presidente, gracias. Dios lo bendiga. Y viva México. Muchas gracias. Para la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, hoy es un día de júbilo, pues tras trece años de larga espera y falsas promesas, no sólo los sobrecargos, sino un gran número de colaboradores que servimos con gran ahínco y pasión a la aerolínea, nos veremos favorecidos con el recurso producto de la compra-venta de nuestra valiosa mexicana de aviación. A nombre de la Secretaria General de la ASA de México, Adher Melinda Salazar Loza, y de todo nuestro gremio, queremos expresarle nuestra gratitud a su gobierno por el interés y la disposición para que el proceso avanzara. Un sincero reconocimiento a los compañeros jubilados y sobrecargos en activo, quienes en conjunto nos mantuvimos con la firme ilusión de que este momento llegaría. Claro, el camino no ha sido fácil. Hoy hablamos de la realización de un sueño cumplido, pues al pueblo de México de igual forma le hace feliz, ya que como mexicanos renace en nosotros la esperanza de ver a mexicana surcando nuevamente los cielos. La aerolínea que sí, cumplió 100 años y que hoy germina con este su gobierno. Le pedimos, señor presidente, que ponga el nombre de mexicana muy en alto, no sólo en nuestra bella nación, sino en el mundo entero, porque recordemos que la primera siempre será la primera. Gracias por ver el video.